Lateral que hizo Franco, pero sí señor, devuelve la pelota. Sacándola en el fondo nacional con el Colo Ramírez que va a la mitad de la cancha. La va tocando al medio, juega con Otormín, pica campo, va por campo. Por el otro lado, solo Zunino, la tiene a campo y le pega, la tiene a campo y le pega y le pegó. Pero en el palo el arquero está a gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de nacional! ¡Ocampo! Es que la tocó en la raya, no tiene gracia. ¡Ocampo la hizo todo! La pared le pega, la pared le pega, la pared le pega, le pegó, reventó el palo. Y después la empujó Carvallo, ya con el arquero tirado y sin ninguna cosa por hacer. Carvallo la empujó, el gol lo hizo, Ocampo Nacional gana 1-0. 13-0. Si no lo ofendés, no lo entiendes. Hace un rato decíamos, pasa muy poco en el partido, lo pueden salvar. Zunino a rentistas, hubo campo a Nacional y bueno, apareció campo. Por tercera vez en la noche lo dejaron enganchar hacia adentro, con claridad, con margen para patear al arco. Lo volvió a hacer, cada vez pegó en el palo, le rebotó en la espalda al arquero y la empujó Carvallo. Nacional saca un partido que estaba complicadísimo, en el que generaba muy poco y que gracias a Ocampo está ganando. Y la metió Carvallo, pero lo hizo Ocampo, dedicatoria para Camilo Cándido. Se gritó y fuerte en el banco de suplentes de Nacional, la bronca de Jaume. Ay, le van a dar un infarto a Repeto. Un minuto más vamos a jugar. Dije con rencor. Falló en la salida a Rolini, le quedó a Monseglio, tiró gol. Gol de Nacional. Monseglio, error Rolini, Monseglio no perdonó. Corrió hasta el borde del área, le pegó cruzado de zurda a la izquierda del arquero. Y Rentistas que lo buscaba, se queda dos abajo en el error de Rolini y en la viveza de Monseglio gana Nacional. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. El mejor momento de Rentistas, la sensación de que podía ir por el empate, se encuentra con esta jugada. Un error claro de Rolini en la salida, que le permite a Monseglio definir. Lo hace muy bien además, porque primero el lube, después le da de zurda cruzado abajo. Resuelve muy bien, aprovecha muy bien la oportunidad del juvenil tricolor. Y Nacional saca dos de ventaja y respira. Y mientras resongaba, Repeto, llegó el gol de Monseglio. Primer gol en primera para el futbolista de las formativas del tricolor. La bronca de Jaume. El festejo con bronca de Repeto también. Abran paso, llegó la nueva lata. Y toca bien Monseglio con Ocampo. ¡Tirol! ¡Gol! 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 ¡Gol al campo! ¡Ocampo recibió en el callejón central! Y sacó un remate de derecha fuerte. Abajo, sobre el vertical izquierdo. Y el señor del telón comienza a cerrarlo porque Nacional, con el tercero, marca una diferencia que a esta altura es casi definitiva. Nacional 3, rentista 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y en dos minutos, tres, tal vez Nacional, cierra un partido que en el trámite se había puesto bastante complicado. Dos goles, tres minutos y la figura del partido Ocampo para cerrar la noche a favor del tricolor. Y la tercera fue la vencida para Brian Ocampo, que había pegado dos en el palo. Hoy sí, hoy fue Ocampé. Sobre la mitad de la cancha, deja atrás para Varela. Varela abre por izquierda. Viene para Gabriel, pide a costa. Engancha a Gabriel, va de la punta al medio. Tocó mal. Se la dejó a Trazante. Trazante toca para Monseglio. Monseglio para Trazante. Escapa Trazante. Corre por izquierda. Trazante. Se abre Trazante. Pica Ramírez. Va para el Colorado Chico. La tiene Ramírez. Ramírez tocó. Dejó para Monseglio. Vuelve a jugar con Ramírez. Pide el Trazante. Prefiere meter el centro. Le queda el colo grande. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional. Para mí la termina metiendo en su arco. El número 15, Silvera. Un error. Intentando despejar. Desacomodó al arquero. Desacomodó al técnico. Se desacomodó. El gol de Nacional. Que gana 4 a 0. Minuto 36. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Hace rato que ya no he partido. Que entre la diferencia y los cambios. Y el cansancio. Ya no tiene demasiada gracia. Nacional lo aprovecha. Anota el cuarto. Y hace que una noche que tuvo algún momento bastante complicada. termina teniendo una holgura notable. Y todos esperaban el gol del Colo Ramírez. Que esta vez dijo, tampoco puedo ser tan ladrón. No lo metí yo. Ni siquiera lo gritó el delantero de Nacional. Séptimo gol en dos partidos que recibe Retistas. Gabriel en contra. Gabriel, ¿no? Exacto. Exacto.